En el desierto de mi soledad Solo y triste, ¿cómo puedo empezar? Vienen sobre mí las tormentas que quieren agotar Mi confianza en ti, pero llegas tú, mi alma a liberar No temeré si vas conmigo, por mí pelearás contra el enemigo Tú eres por mí, quien contra mí, seguro en tus manos aprendo a vivir No temeré si vas conmigo, por mí pelearás contra el enemigo Tú eres por mí, quien contra mí, seguro en tus manos aprendo a vivir Valle de muerte y oscuridad Las dudas y miedos amenazan mi paz Pero confiaré, a ti miraré Sé que en ti, Señor, firme estaré Mi voz alzaré, te adoraré No temeré si vas conmigo, por mí pelearás contra el enemigo Tú eres por mí, quien contra mí, seguro en tus manos aprendo a vivir No temeré si vas conmigo, por mí pelearás contra el enemigo Tú eres por mí, quien contra mí, seguro en tus manos aprendo a vivir En la tormenta soy tu abrigo, en el desierto yo voy contigo No temas, nunca desmayes, ten fuerza Donde tú vayas siempre iré contigo En la tormenta soy tu abrigo, en el desierto yo voy contigo No temas, nunca desmayes, ten fuerza Donde tú vayas siempre iré contigo No temeré si vas conmigo, por mí pelearás contra el enemigo Tú eres por mí, quien contra mí, seguro en tus manos aprendo a vivir No temeré si vas conmigo, por mí pelearás contra el enemigo Tú eres por mí, quien contra mí, seguro en tus manos aprendo a vivir No temeré si vas conmigo, por mí No temeré si vas conmigo, pero te vas conmigo No temeré si vas conmigo, en tus manos aprendo a vivir